Bueno, este sábado vamos a hacer desde la Asociación de Fútbol Semenino de Neuquén y Río Negro la segunda actividad para el público en general que va a ser el conversatorio para entrenadores y entrenadoras de la región pero también vamos a tener participación de gente de Buenos Aires, de San Nicolás así que le pusimos conversatorio a este encuentro de entrenadores que lo vamos a hacer en dos jornadas, en este sábado y el siguiente porque más que nada lo que vamos a hacer es charlar con los entrenadores de distintos puntos de ambas provincias y de Buenos Aires para conocer su trabajo, su trayectoria que también la gente que esté siguiendo la transmisión por Facebook porque lo vamos a hacer por Facebook, pueda hacer alguna consulta pueda encontrar por ahí algunas cosas en común con las historias que cuenten los entrenadores las trabas con las que se encuentran a diario, cómo planifican el trabajo que por ahí alguno que todavía no se anima a incursionar en el fútbol femenino se anime y que a partir de estos testimonios tome más fuerza para poder sumarse y también lo que queremos proponer desde la asociación con estas actividades es dar a conocer el trabajo que hacen, valorar ese trabajo silencioso e incansable que hacen tantos entrenadores y entrenadoras a lo largo y ancho de Neuquén y Río Negro así que bueno, es una forma también de destacar el trabajo que a veces no se ve en la vorágine diaria, por ahí alguno no lo alcanza a ver pero que nosotros lo tenemos muy claro que bueno, que es un trabajo muy importante para el desarrollo del fútbol femenino Contame un poquito Carolina, justamente quién es Carolina Magdalardo Bueno, qué difícil Soy periodista deportiva, soy de Neuquén Capital trabajo en comunicación política soy periodista institucional también escribí un libro después de pasar por un cáncer de mama y bueno, y me dedico hace 20 años a difundir y a cubrir el fútbol femenino Bien, tengo entendido que cubriste los últimos 3 mundiales justamente del fútbol femenino ¿Qué tal es la experiencia? La verdad que es, bueno, a nivel profesional es lo mejor que me pasó estuve en Alemania 2011, en Canadá 2015 y en Francia 2019 en los dos primeros mundiales míos fui la única periodista argentina cubriéndolos y bueno, después en Francia ya tuve la alegría de que algunas periodistas de Buenos Aires también fueron porque jugaba la selección argentina así que bueno, ahí de a poquito cada vez vamos haciendo más pero la verdad que la experiencia es increíble en muchas cosas te das cuenta que lejos que estamos de las grandes potencias del fútbol femenino cómo tratan a todos los actores que hacen el desarrollo de la actividad en otros países y cómo por ahí los tratan acá en Alemania era muy común que una periodista de Alemania estuviera cubriendo el mundial pero en mi caso yo era la única mujer también, digamos, no había otro hombre de Argentina cubriendo y era como decir qué lejos que estamos, ¿no? Pero bueno, esas son las mejores cosas que me ha pasado La profesión en sí me ha dado cosas tan lindas vos hablabas al principio, yo los escuchaba hablando de Neyla y Samón y también cuando vino a Neuquén River a entrenar yo tuve la posibilidad de entrevistarla y te das cuenta que el fútbol femenino no es solamente la mujer que tiene habilidad con la pelota o que patea una pelota hay toda una cuestión social, de compromiso detrás de cada una de las que es parte del fútbol femenino y Dayana empezó armando torneos de truco para juntar plata para poder irse a probar a Buenos Aires así empezó ella con el fútbol y hoy es una de las más reconocidas jugadoras de River Plate Claro, sí, sí, sí Esa lucha constante que tenemos nosotras por ganar los lugares y por eso me gusta que lo hayas mencionado porque es una de las referentes y ahora está haciendo una actividad tan loable como es cocinar para la gente que no tiene Exactamente, y bueno vos ahí seguramente estás al tanto de cómo funciona el fútbol femenino de aquí de Junín de los Andes donde está la liga, justamente la liga femenina con 15 equipos y bueno, por esta situación hoy está frenado pero bueno, es una linda cantidad de equipos que están participando justamente de su torneo Lo que empezamos desde la asociación y yo como periodista deportiva es a conocer a los equipos de todos los rincones de las dos provincias entonces tuvimos la posibilidad de que el profe Juan Salerno de Chosmalán nos armara una reunión con referentes del norte de la provincia había gente de Barbarco, Winganco, Las Ovejas, Manzano Amargo bueno, de todos lados y también estuvo Pepe Mendaña del Club San Francisco de Junín se sumó a esa reunión y a partir del contacto que tenemos con él y que él es parte de la asociación igual que Laura Barros hemos ido conociendo las historias fantásticas de desarrollo de la actividad hace poquito tuve la posibilidad de entrevistar a Karen Bosque y ella contaba miren lo que contó en una de las entrevistas en la entrevista que yo le hice contó que a los 8 años jugaba en un grupo con varones porque no conocía otras nenas que jugaran y un grupo de padres hizo toda una movida para sacarla del equipo o sea, era una nena de 8 años que quería jugar al fútbol y tuvo que pasar por esa situación en la que, bueno, la expulsaron del grupo porque los padres no apoyaban que una nena quisiera hacer deporte y esto no pasó hace mucho fue hace poquito más de 10 años entonces fíjate cómo hemos ido evolucionando pero también cuánto nos falta todavía, ¿no? Así que sí, vamos conociendo el trabajo que se hace gracias a los referentes que vamos teniendo en todas las localidades Sí, bueno, hoy fíjate que a raíz de todas estas cuestiones la Liga Infanto Juvenil de aquí de la ciudad ha incorporado chicas también con los varones y eso está muy bueno hay varios equipos, como te decía que tienen nenas de distintas edades que están participando también del fútbol Infanto Juvenil Claro, es que hay hasta una cierta edad en la que se puede trabajar en conjunto se puede hacer entrenamientos mixtos ya después por cuestiones lógicas y físicas hay que hacer la rama femenina y masculina pero en las localidades por ahí más pequeñas si no te da la cantidad para armar un torneo exclusivamente femenino bueno, se pueden encontrar otras soluciones como hizo Junín que en las categorías menores por ahí hace el fútbol mixto pero bueno, después hay que ir trabajando que el femenino tenga su desarrollo y que el masculino tenga su desarrollo pero esas cosas o sea, todos los pasos que se dan mientras sean pasos para adelante nosotros los aplaudimos y los acompañamos eso es fundamental Vos decían recién nombraste o mencionaste a Karen Bosque ella es jugadora del Cruz San Francisco y a su vez es árbitro Sí ella junto a otras chicas de la ciudad que han volcado parte del fútbol como lo siente en ella también en el arbitraje Bueno, es que nosotros cuando hablamos desde la asociación decimos que no es una asociación de jugadoras nada más es un lugar de encuentro para las jugadoras para que se conozcan para apoyarlas para incentivarlas para impulsarlas para generarlas capacitaciones pero también es un lugar para las árbitras del fútbol femenino para los dirigentes y dirigentes del fútbol femenino para las familias del fútbol femenino así que es es un espacio abierto todo aquel que hace algo por el fútbol femenino o que quiera hacer algo por el fútbol femenino es bienvenido es el único requisito De esto hay Sí, discúlpame No, no el único requisito es ese que quieras hacer algo por el fútbol femenino o que ya lo estés haciendo y que quieras seguir desarrollándolo y lo que decías de Karen también son pequeños ejemplos porque por ahí alguna chica no quiere ser jugadora no le gusta tanto jugar sino que quiere ser entrenadora o quiere ser árbitra y bueno y van encontrando en esos referentes el impulso ¿viste? las ganas se van perdiendo los miedos por eso esas historias hay que contarlas Por supuesto de hecho en Neuquén Capital está la asociación de árbitros que también ha incorporado a chicas para que arbitren los partidos importantes de Neuquén Capital Sí, sí, sí acá tenemos varios ejemplos de mujeres que bueno que la han tenido que pasar bastante duro al principio porque como todos fueron rompiendo moldes para nosotras son referentes las hermanas Weinbach Laura Escobar hay un montón de casos acá que nos ayudan a seguir creciendo y que merecen ser destacados y reconocidos porque fueron las primeras fueron las pioneras las que se bancaron los comentarios la mirada de reojo hoy ya son reconocidas ya están establecidas ya han tenido posibilidad de arbitrar partidos importantes pero para nosotras las personas que abren caminos son fundamentales y no hay que olvidarse nunca eso es como las pioneras a nivel nacional no podemos olvidar de lo que han hecho Carolina contame un poquito cómo es la asociación del fútbol femenino de Río Negro en Neuquén su fecha de creación los proyectos y todo eso contanos un poquito mira la asociación tiene intención de formarse ya hace varios años pero te voy a ser sincera cada vez que lo proponía que iba juntando jugadoras y demás todos te decían sí buenísimo dale y después llegaba la reunión y estaba yo sola esto me pasó durante muchos años a fines del año pasado con dos compañeras de la asociación dijimos bueno vamos a hacer el último intento y listo porque también te desgasta que por ahí no puedas conseguir el apoyo necesario y demás así que nos pusimos como fecha de inicio para darle con todo el primer día de este año estamos desde antes de diciembre del año pasado reuniéndonos pero oficialmente desde este año de principio de año y los proyectos que tenemos tienen que ver con las capacitaciones más que nada ya pasamos un conversatorio de periodistas deportivas ahora va el de entrenadores y después queremos pensar algo con jugadoras nos plantearon también la posibilidad de hacer un conversatorio con dirigentes entonces esas cosas te van sirviendo por ejemplo para saber cómo tenés que no sé en este momento por ejemplo tramitar el protocolo que puedas presentar en la municipalidad a ver si te dejan regresar a los entrenamientos son herramientas que vos encontrás dentro de la asociación porque por ahí vos no las sabés pero tu compañero lo sabe el de Río Negro ya presentó algo te lo pasa entonces vos lo adaptás digamos son herramientas que nos vamos dando entre todos por ahí el que sabe más de algo le ayuda al otro que sabe menos y el otro después le ayuda con otra cosa y básicamente lo que nosotros queremos es proponer un espacio de encuentro para las jugadoras y para impulsar el desarrollo de la actividad en ese encuentro de jugadoras están incluidos todos todos los que hacen algo por el fútbol femenino y la realidad es que tenemos muchos dirigentes tenemos árbitras tenemos profesionales de otras disciplinas que no tienen que ver con el deporte pero que se suman y a veces lo que más nos falta es que se sumen las jugadoras es muy loco pero a veces lo que más nos falta para el real cambio que queremos proponer que digamos que los torneos empiecen a tener otra infraestructura que las jugadoras puedan soñar con irse a jugar a Buenos Aires con que la selección pueda venir a verlas con generar los cambios en los hábitos deportivos de las jugadoras para que se conviertan en deportistas para todo eso necesitamos que participen las jugadoras es fundamental y a veces la verdad es que todavía no hemos conseguido que todas las miles que somos en ambas provincias se reúnan en esta asociación tenemos muchas pero nos faltan un montón todavía ahora el sábado a las 19 horas tienen el segundo conversatorio decías vos orientado a entrenadoras y entrenadores del fútbol femenino ¿se abre la posibilidad también para aquel que le interese participar de ese conversatorio? sí porque habíamos pensado hacerlo en una sola jornada y cuando empezamos a contar y a salir en los medios y a difundir nos escribieron otros entrenadores que no se habían enterado que querían estar entonces dijimos bueno hacemos una segunda jornada el siguiente sábado y dejamos abierta la posibilidad para el que quiera participar no hay problema eso le puedes pasar mi teléfono o me buscan en redes sociales como Caro Magna Lardo y ahí ya nos ponemos de acuerdo pero bueno la fundamental más allá del conversatorio es que es que participen de la asociación nosotros lo que estamos haciendo es a cada persona de referente de un equipo de una liga o de un club que ingresa a la asociación lo que hacemos es ayudarles a difundir el trabajo les hacemos entrevistas difundimos entre los propios integrantes de la asociación el trabajo que hace cada uno entonces nos vamos conociendo pero sí es un espacio abierto para que participe el que quiera y el que no quiera digamos disertar puede seguir la transmisión a través del facebook que es en este caso lo vamos a hacer a través de copando canchas ok ese es el facebook ahí está copando cancha ok es en la página de facebook de para aquel que quiera seguir el conversatorio este día sábado de acá de junio de los andes va a estar disertando también Laura Barros si este sábado estará Laura y el sábado siguiente va a estar Pepe Mendaña bien así que bueno están todos invitados este para este sábado a partir de las 19 horas por facebook copando canchas ok y desde allí podrás seguir en vivo este este conversatorio algo más Caro no aprovecho simplemente bueno yo sé que es un programa que se escucha mucho el de ustedes para invitar a todos los que quieran ser parte el único requisito es que que quieran aportar para que la actividad crezca que quieran sumar su granito de arena nos estamos reuniendo semanalmente en la asociación tenemos un grupo también de whatsapp donde vamos compartiendo capacitaciones y demás cosas que nos sirven a todos así que se pueden comunicar o vos podés pasar mi teléfono no hay problema porque el cambio y el desarrollo real se hace con todas las jugadoras y todos los que tenemos algo que ver con el fútbol femenino involucrados si miramos desde afuera va a ser difícil el cambio si nos juntamos todos va a ser mucho más fácil así que simplemente eso dejarles la invitación y agradecerles a ustedes por ayudarnos a difundir mira te mando un saludo este Gustavo Agüero él es el presidente de la liga de los eternos de pre-veteranos y veteranos dice saludos para Carolina de la asociación los eternos y muchas felicitaciones por su labor en este deporte tan maravilloso ah bueno muchísimas gracias que importante que es que nos vayamos conociendo también y que bueno que podamos el día de mañana pensar en en algo en conjunto así que está súper invitado a sumarse a la asociación porque yo te cuento creo que hay las mujeres del fútbol femenino no es que a los 40 años no juegan más también tenemos muchas veteranas que son historias que vamos contando en la asociación así que también es es un espacio que hay que cubrir es el de las veteranas así que bueno está súper invitado a él y todo su equipo a sumarse con mucho gusto mira acá llega otro mensaje saludos para Caro del Club Don Bosco nos vamos a sumar dice este Mario Gallardo es justamente el referente del fútbol femenino del Club Don Bosco ah mirá que bueno bueno buenísimo con mucho gusto si si además también nos sirve para conocer sus historias y para dar a conocer el trabajo que hacen nosotros ponemos toda disposición de los clubes de los equipos para dar a conocer sus historias como hicimos con Karen Bosco y como vamos a hacer con Laura como vamos a hacer con Pepe como hacemos con todos los que se van sumando así que si si por supuesto son todos muy bienvenidos y es más Gustavo Agüero que te decía recién el presidente de la asociación de los eternos de veteranos y pre-veteranos dice que me voy a sumar al conversatorio buenísimo buenísimo así que bueno mucha gente que nos está escuchando así que bueno adelante con el proyecto este y que el fútbol femenino si bien está creciendo siga creciendo y porque material tenemos por ahí falta dar ese pasito nada más para que salgamos por lo menos el fútbol de Junín salga un poco más afuera yo creo que el talento de las mujeres ya no se puede discutir donde vayas a ver un partido vas a dar talento y como todo también como en el fútbol de los varones verás alguna que por ahí no tiene tanto talento también es verdad como ocurre con todo alguno tiene más facilidad otro no pero yo creo que el talento de las mujeres ya no se discute lo que se discute es la infraestructura y cómo hacemos para que se desarrolle en las condiciones que se tienen que desarrollar bueno Caro la verdad es una muy linda nota agradecerte este espacio que nos tu tiempo que es tan valioso que nos has prestado para que podamos charlar un poquito de esto que estás trabajando en la asociación del fútbol femenino de Río Negro y Neuquén no yo les agradezco a ustedes de nuevo y un abrazo muy grande aprovecho a enviar a todos los vecinos y bueno que se sigan cuidando y ojalá que salgamos pronto de esto que está duro pero que vamos a salir juntos así que de nuevo muchas gracias un abrazo gigante y bueno por ahora nos estamos reuniendo de forma virtual pero ojalá que pronto ya sea de forma personal